Hoy voy a preparar pisto con huevo. Vamos a necesitar un recipiente apto para horno y utilizado de barro. Añadimos cebolla, ajo y un chorro de aceite. Lo llevamos a la freidora 150 grados durante 10 minutos. Cuando ya esté listo le vamos a añadir el pimiento rojo y el pimiento verde y lo llevamos a la freidora 150 grados durante 10 minutos. A la mitad de la cocción, a los 5 minutos, le damos la vuelta. Lo sacamos y añadimos el calabacín y la berenjena. Lo llevamos otra vez 150 grados durante 10 minutos y a la media cocción le damos la vuelta. Cuando ya esté listo lo sacamos y añadimos el tomate triturado, un poco de sal y paprika o pimentón dulce. Eso ya es al gusto. Lo metemos a 180 grados durante 20 minutos y ya tenemos nuestro pisto hecho. Ahora añadimos un huevo y lo ponemos 205 grados durante 3 minutos. Y ya tenemos nuestra comida totalmente preparada. Abro el huevo para que vean cómo ha quedado en su interior. Ha quedado bastante jugoso. ¡Buen provecho!